Hola, bueno pues mi nombre es Claudia Weir, pero pues casi muchos de todos me conocen por Claudia Mendoza. Llevo aquí en Lexington viviendo exactamente 21 años. Soy originaria del estado de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, México. Pero como les digo, tengo 21 años aquí viviendo en Lexington, Nebraska. Y ahorita soy técnico farmacista y tengo haciendo clases de Zumba casi por 3 años y pues me encanta. Bueno, pues para serte honesta, me animé a dar clases de Zumba porque me detectaron diabetes. El doctor me dijo que mi diabetes estaba muy alta y yo me sentía mal. Entonces, como yo conociéndome, que era muy floja yo para hacer ejercicio, yo no te hacía nada de ejercicio, pues me di cuenta que estaban buscando un instructor de Zumba aquí en el YMCA, aquí donde trabajo. Y pues así sabía yo que al llevar clases de Zumba tenía que venir a fuerzas y así yo tenía que hacer ejercicio porque las personas estaban esperándome a mí para dar las clases y pues creo que funcionó muy bien porque ya llevo 3 años dando mis clases de Zumba y pues mi diabetes, mis exámenes de A1-C están en los niveles normales y pues eso me alegra a mí mucho. Bueno, pues creo que la música corre en mis venas porque mi papá es músico, es organista. Todo lo que tenga teclitas, ahí está mi papá y pues yo desde chiquita yo lo acompañaba, él tocaba las misas en las iglesias católicas ahí en México y yo participé en muchos como concursos cuando yo estaba en la secundaria ahí en México y gané bastantes, pero ya aquí pues sí, o sea, me encantan los bailes, la música y pues así fue de modo que vi y descubrí que me gustaba Zumba. Bueno, pues primera de que se animen, de que sean ellos, que no saben ustedes qué tipo de deporte les va a gustar. Zumba es un ejercicio como escondido, como que sin querer, queriendo, estás ejercitándote porque eso es, estás bailando y estás moviendo tu cuerpo. Entonces no necesariamente, yo también entiendo que a todas las personas les va a gustar Zumba o que, pues sí, que se quede en ellos el Zumba, pero la cosa es de que tengan ese corazón y esa disponibilidad de intentar varios deportes. Puede ser correr, puede ser ciclismo, puede ser el baile, puede ser, ¿dije corre bien? Y pues que tengan esa disponibilidad, que sean ellos y que, como dice el dicho, baila sin que nadie te esté mirando o algo así. Ay, jole. Bueno, pues aprendí de que tengo que estar contenta conmigo misma. Tengo que quererme demasiado para yo reflejarlo en los demás. Me quiero a mí misma, por eso es de que yo decidí cuidarme, de estar al pendiente de mi salud. Entonces, a mí no me va a importar. Las demás personas, o sea, siendo honesta, no van a mirar por mí. Entonces, decidí ponerme este tipo de ropa. Muchas personas no se animan estando así gorditas. Tengo mucha piel colgada, pero porque yo también estaba más gordita. O sea, yo pesaba casi las 300 libras y ya bajé casi 80 libras. Me hace falta bajar más, pero el chiste es decidirse y no darse por vencidas. No darse por vencidas porque siempre es mirar para adelante y nunca para atrás. Porque creo que la vida es muy corta y pues hay que disfrutarla todos los días. Hay que disfrutarla y vivirla al máximo. Entonces, yo pienso que, ¿qué es eso? O sea, que no te importe lo que digan los demás, sino que, ok, están hablando de mí, está bien. Bye, bye. Adiós. Entonces, que no te importe lo que digan los demás. Mis clases de Zumba y otras clases que también ofrece, porque pues por el YMCA, aquí en el YMCA, están incluidas gratis con tu membresía. Me parece ser que la membresía familiar son, me parece que son 55 dólares, si no más no recuerdo. Y la personal, la individual es, me parece que son 32 dólares. Me parece que sí. Pero digo, todas las clases de ejercicio, clases de grupales, están incluidas en tu membresía. También puedes hacer uso del YMCA y, pero para eso de los precios, por favor, llamen al YMCA al 324-1970 y les dan un poquito de más información. Y pues, anímense, anímense, anímense para venir aquí a mi clase. Aquí los espero, ok, lunes a las 7, lunes y martes a las 7 de la noche. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias.